Bueno, y cuando hablamos cuáles son los skills, ¿sí? Para un QA o un tester en DevOps, ¿sí? Bueno, nos enfocamos en algunas capacidades que para nosotros son importantes. Por ejemplo, conocer las prácticas de shift-led, como les decía hace un rato, ¿sí? Esto es súper importante porque aporta mayor calidad al producto en etapas muy tempranas de su construcción. Debería el tester, ¿sí? Poder estar conociendo estas prácticas para implementarlas desde el momento en que se comienza con la construcción. Implementar también un ciclo, ¿sí? Que llamamos nosotros historias de usuario, criterios de aceptación, escenarios de prueba, automatización y por último el monitoreo, ¿sí? Donde, bueno, el tester se involucra, ¿sí? En el proceso de construcción o de desarrollo de software desde la definición o el relevamiento de historias de usuario. Es el que también colabora con los criterios de aceptación sobre esa historia de usuario, que nosotros, bueno, lo llevamos también a la implementación quizás de BDD, ¿sí? Entonces decimos que el paso entre el criterio de aceptación y el escenario de pruebas es muy, esa brecha es muy, muy, muy chiquita, ¿sí? Entonces ya estaríamos a partir de esos criterios de aceptación generando, ¿sí? Y formulando escenarios de prueba. Luego los automatizaríamos, ¿sí? Y por último monitoreamos esos resultados de esas ejecuciones automáticas, ¿sí? Justamente para, bueno, poder medir, ¿sí? Cuál es la calidad o la salud del producto. Bueno, conocer sobre automatización implica un poco también generar estas tareas de automatización de test que mencionaba recién. ¿Sí? Conocer frameworks, conocer herramientas de reporting, ¿sí? ¿Qué framework puedo implementar para hacer determinado test? Si mi aplicación es web, si mi aplicación es mobile, si tengo que hacer algún test de performance o de carga de forma automática, ¿sí? ¿Qué herramientas uso? Y obviamente herramientas de reporting que me va a permitir justamente monitorear todos los resultados obtenidos a partir de esas ejecuciones automáticas. Bueno, entender sobre integración continua y desarrollo, despliegue continuo, perdón, y justamente sobre los pipelines, ¿sí? Cómo es que yo genero mi pipeline de despliegue, ¿sí? Dentro de la integración continua o el despliegue continuo en el proceso de desarrollo, para poder justamente, bueno, tomar estas estrategias de decir, bueno, ejecuto tal suite automatizada dentro de TypePipeline, o lo integro a mi proceso de pipeline de despliegue, ¿sí? ¿Qué conjunto corro en qué situación? ¿Con qué periodicidad? ¿Cómo voy a programar esos pipelines? ¿Sí? Acá tengo que, bueno, entender un poco cómo voy a estar implementando estas automatizaciones de test. Bueno, trabajar en forma integrada a los equipos de desarrollo y operaciones, un poco lo que venimos hablando también, de justamente trabajar, ¿sí? De forma participativa, colaborativa y solidaria con el resto de los integrantes o los roles del equipo, ¿sí? Justamente para que todas estas actividades y áreas que desempeñemos fluyan de una manera más efectiva. Bueno, saber leer logs, ¿sí? Y gráficas de monitoreo, un poco también con lo que mencionaba recién, si se produce una falla, si algún job dentro de mi pipeline está fallando, ¿sí? Si puedo determinar leyendo, ¿sí? Estos logs o leyendo alguna gráfica, ¿sí? Cómo puedo interpretar, ¿sí? Qué está ocurriendo, qué produjo la falla y de esa manera poder implementar soluciones o directamente conversar con el equipo de desarrollo para que pueda resolver lo que se detectó. Entender cómo hacer pruebas de performance, ¿sí? Esto es súper importante también. Cómo realizo pruebas de performance en algún ambiente preproductivo, ¿sí? O cómo voy a, no sé, cómo responden mis microservicios dentro del backending de mi producto, de mi aplicación, ¿sí? Bueno, entender un poco eso, cómo puedo, si necesito hacer algún flujo funcional y medir la performance a partir de mi aplicación, ¿sí? Y por último, bueno, entender que es un test de seguridad y que persigues, ¿sí? Bueno, con el test de seguridad, determinar cuáles son las vulnerabilidades que tengo o que la aplicación tiene, ¿sí? Bueno, hacerlas conocidas y poder implementar incluso soluciones o, bueno, comunicar al equipo, ¿sí? Para que puedan implementarse esas soluciones. Y así, bueno, estar trabajando continuamente, ¿sí? No solo en pruebas funcionales, sino también en pruebas no funcionales dentro del proceso de desarrollo y justamente hacerlo de forma continua, ¿sí? Bueno, esto entonces es para nosotros lo que es el rol de CUA.